Buenas noches, bienvenidos, mucho gusto, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, solo por favor me permiten unos minutitos mientras cierro lo anterior. Gracias. 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 Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta sesión de hoy. Vamos al inicio y a desarrollar el tema correspondiente. Hablamos este día del uso de filtros. Pues vamos a utilizar los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Buenas noches, Carlos. Bienvenido. Nos muestra la imagen, cómo encontramos y cómo identificamos el ícono de ordenar y filtrar. Para utilizar los filtros podemos ingresar en las siguientes opciones y nos muestra dónde encontrarlo. Pestaña inicio, grupo modificar. Pestaña insertar grupo tablas o el comando de teclas, el método abreviado que cuando dejamos el puntero allí, un filtro, nos muestra la combinación que es control shift L para aplicar filtros. Filtros de selección. Este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. Puede observar en la imagen que la base de datos podemos ordenar alfabéticamente de manera ascendente de la A la Z o de manera descendente. O en el caso que nuestra base de datos tenga colores, ya sea que le hayamos aplicado formato condicional, también podemos ordenarla por color. Luego, estas acciones que están inactivas es porque no se han aplicado filtros, pero que al aplicarlo se pueden borrar. Y los filtros van a depender del tipo de dato que la columna tenga. Entonces los filtros personalizados dependen de las columnas seleccionadas y puede observar la diferencia entre filtrar una columna que contiene texto y filtrar una columna que contiene números. Las opciones son distintas. A mí no me apareció disponible el archivo de práctica, más les voy a mostrar otro en el que vamos a hacer los respectivos ejemplos. Tenemos esa base de datos mucho más pequeña que la que se muestra en el vídeo. En esta base de datos se muestra región, vendedor, orden, fecha total. Entonces aquí aparece en la pestaña inicio. En las herramientas de edición, ordenar y filtrar, está la herramienta filtro. Aparecen unos botones o unas flechas hacia abajo para hacer los respectivos filtros. Por ejemplo, en región, aquí como solo son cuatro regiones, no es muy difícil. Digamos que usted diga, yo solo quiero seleccionar, por ejemplo, la región sur. Y nos muestra solamente la región sur. En la barra de estado le muestra que se encontraron 21 de 101 registros. O que usted desee combinar, por ejemplo, la región sur y la región oeste. Pues ahí le hace los respectivos filtros. Aquí, pues como decía, pueda que no sea muy difícil. En los filtros de texto puede hacer usted un filtro pero de esta manera, tal como lo describen estas palabras, ahí usted puede ir asociando. En la siguiente, voy a borrar el filtro para que se muestre toda la base de datos. En la siguiente columna, tenemos a los vendedores, que en esta base tampoco es que sean tantos. No son ni muchos vendedores, pero posiblemente usted desea utilizar el filtro de texto que estas opciones son iguales a las de región, porque el contenido de la columna es texto. Entonces aquí claramente está, es igual a, yo quiero, por ejemplo, quien me muestre solo al vendedor, Brenda. Y claro, va a filtrar solo a ella. En la barra de estado puede ver que se encontraron 10 de 101 registros. Y aquí se puede borrar el filtro. Igual, no es igual a, bueno, no es igual a, a Hugo, se va a ocultar Hugo. Entonces se oculta y nos muestra, solo nos deja los otros vendedores, menos a Emma. Buenas noches, Jessica. Bienvenida. Este, tenemos también a filtros de texto, comienza por, digamos que usted tiene como muchos vendedores y quiere ver los vendedores que comiencen con la letra C. Y ahí están los vendedores únicamente que comienzan con la letra C. Termina con, voy a ver toda la base de datos para poner un dato que funcione. Termina con, termina con S. Y solo a los vendedores, cuyo nombre termine con la letra S. Borrar filtro para volver a verla. Y todos estos, estas condiciones que tenemos aquí, digamos, contiene que, por ejemplo, el nombre del vendedor contenga la, la letra R. Y nos muestran los vendedores que tengan o que contengan la letra R. Y ahí aparecen. Entonces, estos filtros no contiene, bueno, no contiene, que no contengan, que no contengan la letra N. Entonces, nos borró al vendedor que contiene una letra N. Y tenemos de último, siempre vamos a encontrar el filtro personalizado como última opción. En este filtro personalizado, usted puede hacer otras combinaciones que quiera necesaria. Estas mismas opciones que nos aparecen acá son las mismas que nos aparecen en estas flechas. Entonces, aquí puede hacer una comparación, por ejemplo, es igual a, digamos, no con, o contiene, vaya, contiene. Un momento, solo guardo esta grabación. Un momento, solo guardo esta grabación. Un momento, solo guardo esta grabación. El nombre del vendedor contiene la letra H. Y le vamos a dejar ese conector. Contiene la letra H y no contiene, vamos a ver algo que nos, que nos muestre. Y no contiene la letra C, porque por ahí había un paco. Contiene la H y no contiene la C. También está Carolina, ¿verdad? El conector I lo que hace es exigir que las dos condiciones se cumplan. Que el nombre contenga H y que no contenga la C. Veamos si esto no funciona. Solo lo deja él, ¿verdad? Porque solo estábamos hablando de los vendedores que contengan esa letra y ese es el único que contiene en esta base. En el filtro personalizado. Si lo unimos con el conector O. Con una que se cumpla ya lo muestra. Ya sea que contenga H o que no contenga la C. Aquí probablemente nos va a dar el mismo resultado. Y con una que se cumpla. Contiene la H y no contiene la C. Nos ha ocultado a Paco y nos ha ocultado a Carolina. Con el conector O. Voy a borrar los filtros. Cuando me voy a filtro personalizado, también nos aparecen dos líneas. Aquí abajo dice use el signo de interrogación cerrado para representar cualquier carácter individual. Use este disco para representar cualquier serie de caracteres. Digamos que, por ejemplo, escribo el signo de interrogación cerrado al principio. Está indicando que no importa qué letra sea el primer carácter. Pero que, por ejemplo, la segunda sea U. ¿Qué me tendría que mostrar? Me tendría que mostrar a Juan y me tendría que mostrar a U. Porque no importa la primera letra. Pero la segunda letra sí tiene que ser una U. Entonces veamos. Ah, no me mostro nada porque no hay nadie. Voy a borrar el filtro. Y voy a irme filtro personalizado porque no hay nadie que tenga exactamente eso. O sea, no hay ningún contenido en la celda que sea igual a asterisco, perdón, a signo de interrogación cerrado y la letra U. Veamos qué pasa si le presiono el asterisco después de la U. Estamos indicándole que después de la U no importa la letra que encuentre. Que la primera letra no importa, pero que la segunda letra sea una U. Y que después de la U no importan las letras que estén. Veamos qué pasa con esta condición. Y nos ha mostrado exactamente que la primera letra no importa, pero que la segunda letra sea una U. Y que las otras letras tampoco importan. Se rellena con asterisco. Entonces nos ha mostrado esos nombres. Regreso a la base de datos como estaba. Y las opciones que tenemos en el filtro de texto es igual a esta, ¿verdad? Que son contenidos de texto. Esta columna contiene números. Y veamos los filtros de números y las opciones que aparecen. Las opciones son diferentes a la columna que contiene un texto. Porque estas ya son números y entonces uno puede decir, ok, ¿es igual a algún número en específico? No es igual a algún número en específico. Digamos que como son órdenes, ¿verdad? Y solo verifico que las órdenes dicen que van de 100, 101, 2, 3, 4. Yo veo que van consecutivas como que estuvieran ordenados por número de orden. Y veo que llegas del 200, del 100 al 200 consecutivo. Puede ser que yo diga, necesito ver las órdenes que sean mayores a 180. Y nos hace el filtro. Luego, menores o iguales a las órdenes que sean menores o iguales a 130. 130. Y ahí nos muestra menores o iguales a 130 las órdenes. Y aquí están entre, digamos, como ya sé que están del 100 al 200, entonces quiero ver las órdenes que estén entre el 110 y el 125. Y aquí está, 110 a 125. Y así podemos ir haciendo los filtros deseados. En esta columna de orden, muy probablemente estas opciones no tengan sentido de ponerle 10 mejores, superior o inferior. En este ejemplo no tiene sentido. Y si nos vamos a filtro personalizado, pues igual podemos hacer las comparaciones. Nos va a llevar al mismo cuadro de diálogo. Voy a borrar ese filtro. Para mostrar la base de datos original. Las opciones de filtro de fecha son diferentes. A los que contienen números y a las de texto. Se trabaja con fecha. O sea, una fecha en específico. Usted tiene una base de datos con un montón de fechas. Aquí esta base de datos puede ser muy pequeña. Si solo tiene control abajo, flecha abajo, 101 registros. Y usted no va a venir, por ejemplo, imagínese que tengo un montón de años y va a venir a desplazarse por toda la celda. O, como por toda la columna, o aquí le aparecen un montón de fechas. El montón de años, todos los meses. Y todos los meses con sus días va a ser un poco difícil. Le puede poner un filtro de fecha que sea igual a una fecha específica. Uno de febrero de 2014. Y solo le va a mostrar la que usted busca de esa fecha. Antes, antes del, antes del 15 de enero de 2014. Y ahí están las fechas antes del 15 de enero. Voy a borrar las fechas y voy a verificar. Empiezan desde el 1 de enero hasta el 11 de abril. Tiene la base de datos. Luego dice después que me muestren las órdenes con fecha después del 1 de abril de 2014. Y muestra esas órdenes con esas fechas. Entre una fecha inicial y una fecha final. Digamos, está entre el 1 de marzo al 1 de abril. Esas fechas. Entre el 1 de marzo al 1 de abril. Y se las filtra. Digamos que en esta base de datos no aplica mañana porque como las fechas, voy a borrar los filtros. Porque las fechas que tiene son los años 2014. Entonces, en esta base de datos no aplica ni mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada, próximo mes, este año. No aplican estas opciones para este ejemplo. Próximo año, este año, año pasado, hasta la fecha. Todas las fechas del periodo. En el caso que usted quiera, por ejemplo, aquí no va a haber variante, aunque sí, seleccioné trimestre. Mi base de datos original llegaba hasta el 11 de abril. Y solo me ha mostrado el primer trimestre. Porque eso fue lo que se le seleccionó. Ya no aplicaría trimestre 2, aunque sí, nos aplicaría solo a abrir trimestre 2. Y ya no aplicaría trimestre 3, porque ya no, ya no, en esta base de datos ya no hay enero, solo la de nuevo. Y así usted va seleccionando lo que necesite. Y siempre nos va a aparecer al final un filtro personalizado para venir a hacer comparación de acuerdo a la necesidad. Puede borrar los filtros. Y está mostrándose mi base de datos original. Luego está total, que tiene un contenido de números cuyo comportamiento las opciones van a ser iguales a esta. Filtros de número. Igual a una cantidad específica. No es igual a una cantidad específica. Mayor, mayor o igual. Entre. Aquí sí tendría sentido poner los 10 mejores. En este caso quizás no 10 mejores, sino que las 10 cantidades más altas. Usted sabe que aquí puede seleccionar entre superior e inferior. Y no solamente 10 elementos, sino menos o más. Y no solo elementos, tal como se muestra, sino que también si usted quiere porcentajes también puede hacerlo. Entonces vamos a mostrar las mayores, las 10 mayores cantidades. ¿Qué serían estos? Hay vendedores que no aparecen con las mayores cantidades. Entonces aquí también tiene sentido ponerle superior del promedio. Y esta dice que en la barra de estado se muestra que los superiores del promedio se encontraron 53 de 101 registros. inferior al promedio. Se encontraron 48 de 101 registros. Y volvemos al filtro personalizado para que usted pueda introducir datos personalizados. Voy a borrar el filtro para tener como la base original. Entonces hemos visto que dependiendo del contenido que tenga la columna, así van a ser las opciones que se van a presentar en los filtros. Voy a hacer otros ejemplos y voy a insertar unas filas acá. Ahí vivimos. Hay una... En la pestaña datos está también la opción de filtro. Y aparece esta opción que dice avanzadas. Opciones de filtrado con criterios complejos. Presiono y se nos muestra un cuadro de filtro avanzado con dos acciones. Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Copiar a otro lugar ese filtro que deseamos. Hasta este momento hemos visto filtros que afectan directamente a la base de datos original o en la que estemos trabajando. aquí nos da la acción de que nos llevemos esos filtros a otro lugar. De manera predeterminada nos selecciona el rango de la lista es decir toda la tabla la selecciona de manera automática. Tenemos que tener bien claros los criterios de filtro. Tenemos que estar bien claros de lo que queremos realmente extraer de una base de datos que queremos filtrar. Esta acción está inactiva pero si le damos aquí en la acción de copiar a otro lugar se nos activa para que le indiquemos en donde queremos el filtro aparte de la tabla original. Voy a presionar aquí cancelar porque tengo que establecer mi tabla de criterios que no tengo aún. Usualmente la tabla de criterios se trabaja por ahí por un ladito en una de las celdas aparte de la tabla de la base de datos y digamos que mi tabla de criterios la voy a escribir aquí. ¿Qué necesito que se muestren los criterios? Pues mi base de datos como es pequeña en este caso solo tiene cinco columnas las bases de datos de ustedes pueden tener tantas columnas muchas pero digamos que de esas columnas usted solo necesita hacer un par de filtros o solo la región o solo el vendedor o orden fecha total. Digamos que voy a escribir aquí nada más los criterios aquí región pero no lo escribo aquí necesariamente tengo que copiar y pegar no va a funcionar si lo escribo tengo que verificar que mi base de datos tenga los respectivos títulos y tengo que copiar el título y pegarlo si no si lo escribo muy probablemente no tenga los resultados esperados entonces puede ser que yo necesite la región y que necesite el total copio el título y lo pego estoy armando mi tabla de criterios quizás me voy a llevar un poco más a la otra celda para que no allí allí mejor no voy a hacer que haya confusión aquí en los datos qué región tengo que determinar algún tipo de región digamos el este la región este total yo voy a establecer que me muestre por ejemplo solo los totales los totales mayores a 600 ya esa puede ser mi tabla de criterios me voy a avanzar y aquí está la acción voy a dejar la primera acción que me filtre la lista sin moverla a otro lugar que el cambio me lo haga acá en la base de datos original de manera automática me selecciona la tabla mi rango de criterio va a ser este que acabo de establecer y voy a presionar aceptar y observe que aquí mismo se nos ha filtrado la región esta con los totales mayores a 600 dice que se encontraron 12 de 101 registros entonces ha hecho un filtro encima digamos pero ya saben ustedes que si yo presiono contra un Z pues ya tengo la base de datos original nuevamente correcto Carlos con gusto yo tengo que establecer mi cuadro de criterios mi rango de criterios he establecido en este ejemplo de que puede ser la región esta sin embargo yo puedo decir por ejemplo que sea norte cualquiera la que usted necesita la región norte con ventas o totales dice acá en realidad son cantidades con un número de orden y puedo cambiar mi total mayores a 700 digamos ese es como yo tengo que estar bien clara en los criterios ya eso ya pueden ser mis criterios la región norte solo totales mayores a 700 estoy en pestaña datos aquí en avanzada y la acción dejo la primera acción filtrar la lista sin moverla a otro lugar que me filtre aquí mismo en la base de datos automáticamente me selecciona toda la base de datos independientemente de cuántas columnas tenga cuántas filas tenga no importa va a seleccionar toda la tabla mi rango de criterio es el que he establecido aquí este es mi rango de criterio presiona aceptar y yo observe que se ha filtrado de acuerdo a mi criterio solo me está mostrando la región norte con totales mayores a 700 quedamos claros Carlos ok ok muy bien voy a presionar control z o presionar el icono de acá arriba de deshacer si yo ya no quiero ese filtro ahora veamos yo sí ya tengo un gran calor vale si vamos voy de nuevo a avanzadas y voy a elegir la segunda acción que no me filtre aquí mismo en la original sino que la acción sea copiar a otro lugar mi rango de la lista siempre solo lo verifico pero yo sé que lo selecciona todo en el rango de criterios voy al mismo y aquí voy a seleccionar donde dice copiar a entonces aquí selecciono de manera intencional voy a seleccionar la misma fila la columna allí quiero yo mi filtro ya no encima sino que acá en esa celda presiono aceptar y observa que me conserva mi base de datos original y me muestra aparte el filtro que se le ha indicado la región norte con los totales mayores de 7 filtros esta acción no permite deshacer no me activa el icono deshacer y control z tampoco funciona si yo ya no quiero eso para efectos de ejemplo yo podría decir control z ya no quiero ese filtro pero usted puede que necesite conservarlo necesite que dice que pero en el ejemplo yo voy a borrarlo me ubico dentro de la base de datos y con control asterisco presiono suprimir y ya borro ese filtro puede ser quien necesite mostrar voy a seleccionar voy a pasar esta para acá y este criterio también y digamos que necesito al vendedor recuerde no vamos a digitar aquí tengo que venir a copiar el título de la base original pegarlo allí y si ustedes se observan digamos que el vendedor yo necesito que sea no necesariamente escribo todo puedo dejarlo hasta ahí y puede ser que este total no quiero sacarle una copia control c control v digamos que voy a establecer otro criterio aquí mayores a 700 a ver si existe verdad menores a 200 por eso les digo hay que tener como bien claritos los criterios veamos que sucede si quiero la región norte con este vendedor con estos criterios mayores a 700 y menores a 200 veamos que pasa avanzadas copiar a otro lugar mi rango de lista está seleccionada toda la tabla original mi rango de criterios lo verifico si no para estar segura mejor lo borro y selecciono mi rango de criterios copiar a que me lo copie aquí en la misma fila puede ser que yo quiera aquí los datos está bien ahí ahí puedo querer los datos aceptar no está cumpliendo no me muestra nada porque no hay si yo me vengo aquí a filtrar voy a aplicar filtros acá datos filtro y le voy a decir que sea región solamente la región norte el vendedor que solamente sea carolina y como el criterio es es y verdad es y entonces aquí le tengo que decir que sea mayores a 700 como en el y se tienen que cumplir los dos entonces aquí solo se cumple uno por eso es que no me mostró nada aquí hagamos un pequeño cambio voy a quitar todos los filtros voy a quitar voy a quitar esto que sucede si yo este dato lo paso para acá no importa si no borro ese porque yo solo tengo que estar bien clara de de mi rango de criterios entonces si yo solo selecciono esto eso solamente es mi rango veamos qué pasa si yo esto lo repito control control c y pego lo mismo que sean de la región norte de este vendedor pero ahora la cantidad la puse en celdas distintas es decir es como un o uno de estos se tiene que cumplir debería de acuerdo al filtro voy de nuevo avanzadas copiar me selecciona toda la tabla de manera predeterminada automáticamente copiar a otro lugar el rango de criterios lo verifico y vean que no es ese entonces mejor lo borro y me aseguro y mejor lo selecciono este es mi rango de criterios y que me lo copié ahí estaba bien pero puedo borrarlo y digamos que lo copié siempre en esta celda presiono aceptar y en efecto cuando yo ya hago este cambio si yo pongo los valores en la par estoy conectando esos valores con el i pero si yo los pongo abajo estoy conectando los valores con el o con el o con cualquiera que se cumpla me va a mostrar el dato pero con el i se tienen que cumplir los dos entonces allí me muestra estos criterios ahora digamos que mis criterios le voy a sacar copia para no mover esta y ir a hacer como otro ejemplo derecho en la hoja mover o copiar mover al final crear una copia y voy a borrar esto para hacer otro ejemplo porque ya me quedo este ejemplo aquí y vamos a hacer otro ejemplo digamos que este valor de encabezado lo tengo que copiar y pegar no lo escribo digamos que quiero hacer comparación de dos regiones tengo que dos veces el encabezado para escribir como dos valores distintos o este y su digamos que vamos a poner una fecha ah no no lo escribo copio porque es que puedo tener resultados que no deseo copio y pego y hago lo mismo pego aquí digamos que esos van a ser mis criterios la fecha voy a establecer que sea que sea mayor o igual al 1 de febrero de 2014 y que sea menor o igual al 1 de marzo de 2014 vamos a ver qué resultados tenemos puede ser que no quiera todas las columnas de la base de datos sino que solo quiera algunas por ejemplo la región el vendedor y el total incluso aunque bueno si nos vamos a traer la fecha solo voy a dejar fuera o incluso podemos odiar el vendedor y solo decirle que quiero la región la fecha y el total sin importar que hayan más columnas yo puedo no necesitarlas todas sino que solamente un par para ellos si tengo que venir a hacer la estructura porque se fijaron que cuando yo seleccionaba solo una celda me traía todas las columnas pero puede ser que no las necesite todas y diga solo necesito región necesito fecha mi total avanzadas me selecciona toda la tabla de manera predeterminada copiar a otro lugar mi rango de lista ya sé que es el correcto selecciona toda la tabla todos los datos mi rango de criterios mejor lo borro para asegurarme que mi rango de criterios está correcto que sería ese mi rango de criterios y aquí que me copia aquí no solo ya no solo selecciono una celda sino que aquí selecciono las tres para que solo me traiga esos datos presiono aceptar a ver no me mostro nada porque seguramente tengo un problema aquí con las fechas vamos a ver voy a revisar qué pasa vamos a ver aquí en las regiones lo voy a hacer así como a pie digamos para comprobar oeste y sur fecha entre 1 de febrero 2014 pues si me tenía que haber traído eso entonces probablemente tenga problemas aquí para representar estas fechas este es este es un entre vamos a ver vamos a ver vamos a ver avanzadas nuevamente aquí sí me está seleccionando todo el rango de A5 a A106 a pesar de que yo ya tengo un filtro aplicado voy a seleccionar nuevamente mi rango de criterio copiar a otro lugar me los copia aquí un problema vamos a ver qué está pasando las comillas muy probablemente tengo que seleccionarlas desde acá pero déjeme revisar porque esto estoy diciéndole que sean los dos y estamos abarcando que sean mayores o iguales a esta fecha y menores o iguales a esta un momentito vamos a revisar esto gracias Gracias. Esto tiene que funcionar así, si realmente no lleva ni comía. Vamos a ver. Gracias. 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 Esto no debería de importar porque igual yo solo quiero que me muestre esas tres columnas, pero a ver, vamos a hacer una prueba aquí. Esto no nos permite deshacer la última acción. Lo que tengo que hacer es seleccionar, si ya no lo necesito, seleccionar y borrar, pero no me está aceptando esta fecha y no logro determinar en este momento por qué. Mayo sí existe, uno de febrero de 2014. Y claro, ya lo hicimos como, ya vimos que tendría que mostrarnos algo. Y claro, ya lo hicimos como, ya vimos que tendría que más. No logro ver el problema. Se supone que esto así tendría que funcionar. Sí, revisando. No logro ver el problema. Gracias. 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 A ver si pasó esta fecha para acá, igual no me convence eso, pero vamos a hacerlo. Voy a copiar estos mismos valores, puesto que necesito que sean como de esas mismas regiones. Voy a hacer otro cambio en criterios. Voy a quitar esta columna. Aquí le voy a poner. Voy a conservar así esto y esto que también sea igual acá. Vamos a ver avanzadas. Copiar a otro lugar, mi lista, mis criterios. Serían estos. Ah, pero aquí quería hacer la otra, la otra prueba. Voy a borrar todos los filtros. Y si no, le voy a hacer un ejemplo por hoy que no tenga fecha. Y le voy a hacer un ejemplo con otro dato mientras veo el problema porque ahorita no logro verlo. Y no más lo vea y si no lo encuentro hoy, mañana a primera hora se lo explico. Antes del tema que corresponde a la elección de mañana, pero voy a hacer esa prueba. Avanzados. Mi lista. Mi lista. Necesito. Necesito. La región. La fecha. Y el total. Solamente eso es porque para quien no nos muestre todas las columnas que contiene. Entonces. Aquí sí necesariamente, cuando ya tengo solamente columnas específicas, sí tengo que seleccionarlas todas. Presiono aceptar. Y me está mostrando las dos regiones filtradas, las que yo necesito. Del 1 de febrero al 1 de marzo. Y totales. O este 1 de febrero, 664. O este 1 de febrero, 664. Entonces. Aquí el problema que me estaba dando era este. Que yo necesitaba mostrar las dos regiones y yo las tenía separadas. Y claro está. Tenía que, si a mí son esas fechas me interesaban, tengo que poner los dos datos en las dos regiones. Haciendo ese ejemplo. También quería que viera que viera que usted sólo puede extraer las columnas que le interesen. Puede ser que su base de datos original tenga muchas columnas. Pero usted sólo quiere algunas nada más. Entonces puede perfectamente hacer el filtro avanzado. Que le lleve el filtro, que le extraiga los datos a otro lugar y que no le toque la base de datos original. Y de igual manera, digamos, puede... puede hacer otra tabla de criterios. Ya sea que modifique esta o haga otra tabla de criterios y usted diga un vendedor, un determinado vendedor. Ahí al parecer me ha tomado el formato, pero mejor no me confío, no lo escribo, sino que mejor lo copio, es más seguro, y pego del encabezado original de mi tabla original, mi base de datos. Entonces digo yo, sólo quiero al vendedor. Quiero a Paco. Sólo a él. Y quiero ver su total. Y voy a ponerlo dos veces. Como para hacer una escala. De que su venta sea mayores a 100. No, mayores a... mayores a 500. Y menores a 100. Puede ser que sólo eso sea en mis criterios. Avanzabas. Toda mi base original. Copiar a otro lugar. Mi rango de criterios sería este. Y que lo copie. Ya terminamos. Ya casi, casi, casi eso lo copio. Y digamos que ahora lo quiero aquí. ¿Será que Paco no tiene ese rango? Hay que fijarse. Aplicamos el filtro. Sólo dejamos a Paco. Si me debería de haber mostrado algo. Y si no pasaría lo mismo. Y si no pasaría lo mismo. Mayores a 500 y menores a 100. Lo que pasa que menores a 100 no hay. Entonces lo que tengo que hacer es no dejarle un i, sino dejarle un o. Es decir, este criterio que pase para acá. Y mi rango de criterio. Y mi rango de criterio. Y Paco siempre tiene que decir aquí. Y mi rango de criterio solo sería ese. Para que me muestre lo que pasa que en i. Y hay datos que no los estaba mostrando porque no se estaba cumpliendo uno de ellos. Entonces para que se muestre cualquiera de estos dos. Deben estar posicionados de esta manera. Perdonen, les he robado un minuto de su descanso o de sus otros quehaceres. Vamos a quedarnos hasta aquí. Muchas gracias. Y los veo mañana a las nueve de la noche. Que puedan descansar. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches.